En relación con los camiones, se está desarrollando el proceso de alistamiento y de revisión técnico-mecánica, eso lo hacen empresas especializadas, no es que el alcalde esté frente a eso, el alcalde estaba en Cartagena por alguna circunstancia y verificó la llegada de los nuevos vehículos que parece vienen en condiciones mejores a los anteriores. Los contratos estipulan con claridad que el distrito solamente empieza a pagar en el momento en que los camiones se han entregado en condiciones de plena operatividad en la base de operaciones que es Bogotá, en ese momento empieza el contrato y empieza el distrito a pagar. Vamos a esperar que el contratista cumpla, tenemos la confianza por la… la determinación que se hizo de la vida de estos vehículos, que la mayor parte de ellos o todos van a estar en condiciones mecánicas, operativas y en su sistema hidráulico, aceptable de tal manera que la ciudad pueda contar con una flota que le permita al operador público cumplir una labor que hoy viene haciendo con volquetas en condiciones muy difíciles de manera más eficiente. Pero yo creo que el incidente de los vehículos está superado y está superado con ventaja para la ciudad, que va a contar con una flota de compactadores que es igual a los compactadores que utilizan los operadores privados, en condiciones económicas mucho más favorables que las que se conseguían en Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!